En las instalaciones de la Casa de la Cultura en el Cantón de Cotobrús, ahí operará la nueva sede del Instituto Nacional de Aprendizaje en la región Brunca de Costa Rica. Este centro de formación profesional ya está operando y esperan brindar un gran apoyo a la población de Cotobrús y zonas cercanas. Unas 400 personas se beneficiarían por año con la apertura de esta sede. El caso propiamente del centro, como inicia hoy, es un centro pequeño, tiene dos laboratorios, tres aulas, algunos espacios para los muchachos y las muchachas, un área administrativa. Está instalado en lo que se conoce como la Casa de la Cultura, en el centro de Cotobrús. Eso facilita mucho la movilidad de los estudiantes que vienen de los distintos distritos del Cantón para que puedan tener acceso a los servicios acá en Cotobrús. Capacitaciones en inglés, informática, turismo, comercio y cursos enfocados en el tema agropecuario, entre otros, son parte de la oferta que ofrece este nuevo centro del Instituto Nacional de Aprendizaje. Desde la Casa Presidencial, resaltan la importancia de abrir este tipo de centros en zonas como Cotobrús, lugares que necesitan más impulso para seguir su desarrollo. La nueva sede de Lina en Cotobrús se une a los centros de formación ubicados en Pérez Celedón y Río Claro. Lina en Cotobrús Lina en Cotobrús Lina en Cotobrús Lina en Cotobrús